Bueno, estamos de vuelta a las 9 y 21. Uno de los temas del día tiene que ver con la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Y tenemos que poner muchísimo énfasis en esto porque es el segundo cáncer más diagnosticado en las mujeres. Se diagnostican 3.000 casos por año y lamentablemente 1.800 pierden la vida producto de este cáncer. Por eso es que vamos a hablar de la prevención, vamos a hablar de con qué estudio uno puede detectar si efectivamente hay algún indicio de que puede estar desarrollando este cáncer en nuestro cuerpo. Y vamos a estar hablando con una tremenda especialista en el tema después de este pequeño informe. El cáncer de cuello de útero afecta principalmente a las mujeres mayores de 35 años. En Argentina es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres. Se estima que cada año hay alrededor de 3.000 casos nuevos y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad. A pesar que la misma puede prevenirse con una técnica sencilla como el Papa Nicolau. Un estudio que detecta las lesiones en el cuello del útero antes que se transformen en cáncer. Y vamos a poner el énfasis justamente en eso y vamos a hablar ahora a propósito de este tema con la doctora Rosa Laudi, que es anatomopatóloga. Le dije que no me iba a salir, pero cuando uno se anticipa, gracias a Dios, después las cosas se modifican. ¿Cómo le va, Rosa? Bienvenida. Bien, bienvenida. Bueno, la verdad es que cuando uno escucha estas cifras, yo inclusive no tenía presente estas cifras y son alarmantes. Estamos hablando de 3.000 casos por año en la Argentina, es muchísimo. Son 1.800 mujeres las que mueren por esta enfermedad y es una enfermedad que es absolutamente prevenible. En realidad lo injusto de la situación es que con un test sencillo, simple, que cualquier mujer se puede hacer en cualquier lugar, lugar, en cualquier centro de salud del país, en cualquier hospital que es gratuito, uno puede prevenir la enfermedad. La doctora mencionaba la palabra injusto y esto me parece que es saludable rescatar esto de el ser injusto. Injusto porque está al alcance de todos y debemos exigir esa posibilidad. Hola, entonces, ¿qué pasa? Recién nos hablaba, el pediatra mencionaba que le pedían una orden médica para vacunarse. Error, esto no tiene que ser exigido y no forma parte de lo que exige la salud pública. No, 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 de ninguna manera. En este caso, ¿cómo se presenta una mujer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En realidad cualquier mujer se puede acercar a cualquier salita a pedir hacerse el papá Nicolau. Es algo totalmente visualizado por cualquier agente de salud, todo el mundo sabe hacerlo. El tema fundamental es que en realidad existen muchas barreras. Barreras del sistema, propiamente del sistema de salud, y barreras de las propias mujeres que no perciben su riesgo de enfermedad. De la importancia de hacerse. De la importancia de hacerse un estudio preventivo sencillo. O sea, hay dos elementos muy importantes que hacen que las mujeres no accedan a hacerse el estudio. Nosotros pensamos que desde el punto de vista de los efectores de salud, tratamos de hacer el sistema más amigable para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan ir en cualquier horario, sin turno, sin turno. Porque vos fíjate que una mujer que se siente sana, porque en la enfermedad no da síntomas hasta que no es tarde. Exacto. Durante muchos años la enfermedad se va desarrollando despacito sin absolutamente ningún síntoma. O sea, una mujer que está sana, que tiene miles de responsabilidades, que ya no va más al centro de salud porque a lo mejor ya no se embaraza, o sea, ya no tiene que hacer control de embarazo, ni va a buscar... No, porque ya tiene demasiado con los propios hijos, con el marido, con los padres y se deja para lo último. Y se posterga, ¿no? Se posterga. Esa es una cuestión personal de, en general, todas las mujeres. Todas. Siempre hay algo más importante para hacer. Si a esto le sumamos que el sistema de salud le otorga un turno para ir a una señora sana de acá dos meses o de acá tres meses, vos misma si anotaste un turno y tenés otra cosa para hacer, lo vas a postergar. Porque no hay una sensación de síntoma. O sea, las mujeres cuando llegan al sistema, por eso hay muchas mujeres que se mueren, porque cuando llegan al sistema llegan con la enfermedad avanzada con síntomas, en donde lo que se le puede ofrecer es mucho menor que si uno la detecta en sus estadios iniciales. Otro punto que tiene esta enfermedad es que hay un largo tiempo, desde que comienza, desde que se introduce el HPV, en el cuerpo de la mujer, hasta que en algunos, muy pocos casos, persiste durante mucho tiempo y empieza a hacerse la cascada de eventos que pueden llevar al cáncer. Esto es una ventana muy amplia. Claro. Pasan a veces más de 10 años. Entonces da tiempo. Le da tiempo a la mujer, le da tiempo al sistema, para poder acercarse y realizarse los estudios necesarios para prevenir. Bueno, como vos bien nos remarcás, y esto es muy importante que lo sepan, que no hay síntomas aparentes, efectivamente no nos sentimos mal, no tenemos un malestar general. ¿A partir de cuándo entonces? ¿A partir de cuándo a mí se me tiene que prender esa lamparita y tengo que recordarme, como digo yo siempre en la heladera, aunque sea un cartel, como que ponemos el de supermercado, el del pediatra de los chicos o el médico de confianza? Digo, ¿cada cuánto me tengo que hacer un Papa Nicolau? ¿Y a partir de cuándo? Se recomiendan todas las recomendaciones, especialmente la recomendación de la OMS, se recomienda comenzar el primer Papa Nicolau a partir de los 24 años. O sea, cuando uno ya ha tenido un tiempo desde que comenzó su vida sexual, ha pasado un tiempo como para que uno detecte la persistencia del virus dentro de las células y que produzca la lesión. Ahí tiene que ser el primer estudio. Después el estudio se repite, se repite al año. ¿Por qué es la repetición? ¿Por qué uno tiene que repetir el Papa Nicolau? Porque el Papa Nicolau es un test que no tiene una sensibilidad muy alta. ¿Esto qué quiere decir? No tiene un valor predictivo muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el Papa Nicolau puede ser negativo y tener, y la enfermedad existir y no verlo. Repasamos esto. El Papa Nicolau puede dar negativo y la enfermedad estar latente, pero todavía no ser detectada. Todavía no ser detectada. Entonces, se recomienda repetirlo al siguiente año para salvar los falsos negativos del método. Perfecto. Si se repite en el segundo año y es negativo, o sea, dos Papa Nicolau seguidos negativos, da la posibilidad de espaciar el estudio a tres años. Pueden pasar tres años y repetir el Papa Nicolau. Ahora, te hago, Rosa, una pregunta casi social. Si yo me dieron dos Papa Nicolau negativos seguidos, me siento a salvo, sana, digo, bueno, lo postergo para dentro de tres años. Tengo mi pareja, mi marido, con quien supuestamente debo tener, tengo mis relaciones, no debo, tengo mis relaciones sexuales de manera excluyente. Pero, ¿qué pasa si él no las tiene? Y efectivamente, me contagia el virus sin yo saberlo. Esto no lo puedo manejar y esto también es un factor de riesgo. El virus solo, el virus solo que te contagie es un virus. El 90% de las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos tenido la infección por el virus. El cuerpo solito, en el 90% de los casos, se deshace del virus. El virus se va y no pasó nada. Hay un porcentaje en donde el virus, en realidad, persiste. Cuando el virus persiste, se mete dentro de la célula, le modifica la genética a la célula, esa es la mujer que entra en el peligro. Entonces, pero eso da tiempo, te da tiempo. Es un proceso que lleva años en realizarse. O sea que si seguís haciéndote el control tal como correspondía, se va a detectar en el momento oportuno. Yo tenía, no sé por qué, la imagen de que el HPV tenía ciertos signos que tienen que ver con estas verruguitas que por ahí pueden aparecer y que pueden ser un signo de alarma para ir y consultar rápidamente al ginecólogo. Esto es otra cosa, porque es otra cosa relacionada, pero diferente. Hay diferentes tipos de virus. Los virus que provocan las verrugas, visibles, molestas, son virus que se llaman de bajo riesgo. Esos virus, en general, no son los que van a provocar la cascada maligna. Perfecto. Los virus que sí son los virus de alto riesgo, que se alojan en las células y que no se ven, por ahí no dan verrugas. Esos son los virus más peligrosos, los que se van a introducir dentro del núcleo de la célula, de su información genética y van a producir los cambios. O sea, son dos cosas que son diferentes, lo cual no quiere decir que en algunas oportunidades, quien tiene los virus de bajo riesgo y las verrugas necesiten hacer un estudio, porque a lo mejor tienen ambos tipos de virus, los de bajo grado y los de alto grado. Más allá del estudio este, que nos permite de manera muy sencilla detectar la presencia de este cáncer en nuestro cuerpo, también hay una relación directa con el sencillo tratamiento que esto puede tener en la medida que sea detectado a tiempo. Bueno, ese es el otro punto. El punto es que las mujeres se hacen el papá Nicolau y no deben pensar que están curadas. El papá Nicolau no cura, el papá Nicolau detecta. Entonces, una vez que la señora tiene un papá Nicolau que tiene algo anormal, o sea que no está dentro de todos los límites de la normalidad, no es el papá Nicolau benigno, negativo, que no tiene ningún problema, cuando tiene alguna anormalidad, entonces sí la paciente tiene que ser rescatada por el sistema de salud, o debe acudir ella, o si ella no sabe, el sistema tiene la obligación de ir y rescatarla, para ofrecerle todo lo que le puede ofrecer en estadios tempranos, que inclusive en estadios tempranos los tratamientos no son sumamente agresivos, son tratamientos sencillos y que se pueden realizar en consultorio, ni siquiera necesitan quirófano. Perfecto, o sea que esta coninificación que es cuando se reduce el cuello del útero, una biopsia ampliada, una biopsia que se hace por resecciones segmentarias, pequeñas, o la conización, que es una biopsia ampliada, que son formas de curar la lesión, cuando la lesión todavía no se convirtió en un cáncer invasor. Porque aparte cuando la lesión avanza, esto trae mayores impedimentos, la pérdida del cuello de útero para la mujer, inclusive si no ha sido mamá, esta gran limitación de lo que significa, digamos, es todo un proceso que cuanto antes mejor. Esta es la realidad. Esa es la idea. Rosa, ¿por qué finalmente entonces no repasamos que con un simple Papa Nicolau nosotros tenemos la posibilidad de prevenir toda esta situación que acabamos de describir? El problema en realidad, además, es que las mujeres que en general llegan al sistema de salud con un cáncer avanzado, son mujeres que tienen dificultades en la accesibilidad a la salud. Esto se ha repetido en este programa, yo he visto en varios. O sea, las mujeres que contraen cáncer de cuello de útero, en general, son mujeres más pobres, con menos posibilidades de llegar, más alejadas territorialmente. O sea, lo que nosotros tenemos que intentar es que todas esas mujeres sepan que hay una herramienta para poder prevenir el cáncer, que es una herramienta sencilla, y que la tienen a disposición hasta en los últimos centros de salud, de los últimos rincones del país. Que tiene que ser prioritario en las cosas que ellas deban hacer. Anualmente, porque esto responde a salvar sus vidas también. Y que es importante tener en cuenta que cuanto más grande es la mujer... Hay un falso concepto de que la mujer se tiene que hacer el papá Nicolás y cuidarse cuando es jovencita. Cuando es jovencita, cuando está... Tiene una vida sexual activa. Activa, y la mujer después quedó viuda, no tiene compañero, pensó que el capítulo está cerrado, y cerrado también su posibilidad de tener cáncer. Y no es así. En realidad, las mujeres que vienen con carcinomas invasores son mujeres más grandes. Son de más de 40 años, más de 40 años. Y son mujeres que se hicieron el último papá Nicolau cuando nació su último hijo. Y ese último hijo ya tiene 20. Bueno, esa es la realidad que nos tiene que asustar y que debemos modificar. Gracias Rosa, ha sido un placer. Tenemos que hacer rápidamente la pausa. Después vamos a estar hablando de la relación de internet con los adolescentes y los niños. Cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que hay que tener en cuenta para modificar ciertas conductas que después pueden ser peligrosas e inclusive adictivas. Ya venimos. Lugar En donde puedes sentarte y escuchar su voz Ayer Cuando una vez te decía Yo solo te quiero a ti Solo por ti Lo arriesgaría todo sin pensarlo Cierras una puerta Donde no existe el tiempo Como dice el cuento Ya cambiaron